Hola amiguiners, ¿cómo están? El día de hoy, el protagonista de este video va a ser comida, comida, comida Vamos a ver muchos tipos de comida pero esta comida va a ser en menos de 2 euros o básicamente menos de 1.50 euros Vamos a buscar amigos, a ver si encontramos comida que sea barata y que nos satisfaga demasiado Entonces, empecemos con nuestra búsqueda ¡Ay sí! ¡Ve para todo! ¿Qué te llamó? ¡No te lo hagas! Hola amigos, vamos a probar el cafecito de leche ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! Me gusta Y ahora vean los croissants, amigos Y estos croissants ¡Está delicioso! ¡Está delicioso! ¡Está delicioso! ¡Está calentito! Por dentro no tiene nada Es un croissant simple Les digo que por 1.30 euros está súper barato porque por ejemplo en Cosa Rica un croissant cuesta como 800 colores Bueno, voy a terminarme de comer mi detallito el día de hoy porque el día de hoy vamos a comer solo comida barata que encontremos en la calle está crujiente y riquísimo y suave por dentro ¡Uf! ¡Qué fecha! Está ahí alguien viéndome grabar Y amigos, después de comernos ese croissant con cafecito estamos caminando aquí y caminamos ya como 2 kilómetros para ir al Parque Guell no sé cómo se pronuncia vamos a agarrar taxi porque mi mamá dice que hace mucho calor y hace mucho sol y entonces no se quiere quemar no quiere ser pues morenita o las manchas y todo eso pero pues bueno ahorita vamos a agarrar un taxi y luego les muestro un poco cómo es el Parque Guell como es que se pronuncia eso no sé pero bueno estoy sudando así demasiado pero me gusta porque estoy haciendo ejercicio estoy caminando eso es lo bueno bueno, tiene calor tenemos mucho calor bueno, la cosa es que mi tía no entendió nada porque el tour era en español y ella solo sabe hablar chino y no hay tour en chino oh my god estoy ronca ¿qué es esto? tengo un gallo adentro atrapado amigos, se está haciendo demasiado calor y aquí una botella de agua o sea pequeña como de 500 mililitros cuesta un euro pues es obvio que lo van a vender así en un supermercado una botella de agua de un litro cuesta aproximadamente 0.75 euros y pues a veces cuando es necesario comprar agua pues no hay otra opción vamos a ver qué hacemos porque tengo mucho sedo amigos bueno nos vamos a tomar una foto aquí en esta parte a ver qué tal ustedes dirán ¿para qué van a ir a España en verano si no quieren asolearse y andan con sombrilla y pues se están tapando todo el tiempo como mi madre es que no sé no sé ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola, que heridos! ¡Que deliciosos amigos! Amigos, hay demasiadas cosas aquí Hola 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 Yo estoy Alvacuado Hay demasiada gente Está delicioso Amigos, que me he pedido este batido de coco raspberry Wow, está súper bueno Se siente así como las pizquitas de coco que tiene ¿De qué te lo pediste? Está rico Está bueno, a un euro cincuenta O sea, esto en colones sería este batido Pues es cien por ciento natural, es una ventaja Y pues te puede llenar para el almuerzo O como un postre Más vean, le chucho ni sé Solomillo de ternero Y si no quieres nada de mariscos, nada de carnes, nada de cosas fritas, puedes venir a comer pan La gente se ríe de mí, pero no me importa O sea, la gente no sabe que estamos Hola No vengan a España, tienen que comer jamón, ibérico Ya les muestro el montón que hay aquí Y eso con pan es delito Amigos, yo sé que en Costa Rica se le llama chicharrón, pero aquí se le llama torresnos Se ve delicioso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y más que todo piña, melón, arándanos, pedacito de coco, un kiwi, dos uvas, los arándanos Porque mi mamá está en este lugar comprando jamones y salchichillos Amigos, además como ustedes vieron, es muy difícil comprar algo que sea menos de 2 euros ¡Súper hiper mega difícil! ¡Euro 50! ¡Lo que hay! Yo sé que estoy있bite al canal, de todo gusto ¡No le den a ese hork, en estos días! ¡Tú欺white al canal! Un tinto que empiezo en el año Es estaba independiente ¡Todo que esto nos�ja tenemos aquí! ¡Le deseo! Vamos, no nos vemos llegar a pasando Un tinto Un tinto No me pongo su mano Todo mundo se arrima ahí Bro, no veo nada Bueno amigos, ¿cómo están? El día de hoy, bienvenidos a otro video más En donde, pues, esta es una sección Aparte del videíto que van a ver O que están viendo, bueno, es un alto Es un stop, bueno, les quería decir que ya me ha llegado La placa, amigos Es de YouTube La placa, amigos, es de YouTube Vean, no Les quiero contar cómo fue la situación Chequy, muéstranos cómo fue ¿Qué cosa? Así fue la situación, amigos Ese fue el momento en cuanto recibí mi placa La cosa es que Mientras estaba ahí en el baño Estaba sonando el teléfono de la casa Y entonces yo le digo a mi hermano Michael, estoy en el baño, ¿puedes contestar? Él contesta y me dice que es alguien de UPS UPS, chiqui, sáquenme UPS Y yo es como, ¿UPS qué? ¿Qué es? No sé Entonces la cosa es que mi hermano me dice Ya estaba afuera, chiqui, ya estaba afuera Yo, Michael, puedes ir porque aún sigo en el baño, amigo Que, pues, me tengo que concentrar para... Ajá, estamos bien Aquí está nuestra platita Oh, my God La verdad es que me han llegado súper rápido Porque lo pedí hace dos semanas, amigos Eso lo tengo que llenar en algún lado, amigos Coco Chiqui Amigos, no lo puedo creer, eh Que no te lo creo Está hecho de plata Cuidado que se me arruga No, no se me arruga Cuidado que, pues, sí puedo rayarlo Y no lo queremos rayar Estoy muy feliz Muchísimas gracias, amiguinis De verdad que esto O sea, ustedes lo han escuchado miles de veces De miles de youtubers De miles de influencers aquí en el mundo Pero les quería decir que estoy muy agradecida Muy emocionada Muy bendecida por cada uno de ustedes, amiguinis Que hicieron esto posible Que somos 100,000 suscriptores Que no te lo creo Que qué es esto Que qué, qué, qué No Bueno, amiguinis, de verdad se las agradezco demasiado Por tanto apoyo Por tanto cariño Por tanto amor Por sus comentarios tan hermosos Por seguirme Por seguirme en esta odisea Por estar desde el día uno Por ser el suscriptor 999,999 O el suscriptor 100,000 Por esto voy a hacer un giveaway, amigos Estén atentos, por favor